En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, viéndole ustedes un piso, ¿verdad? Sí, dígame. Bueno, pues es que estoy interesado por la zona y bueno, pues estoy mirando algunos de ellos. ¿De aquí tú o no? Sí, perdón. Que si de aquí tú. Oiga. Sí. Es que se le va la voz, dígame. Sí, es que estoy aquí en el despacho. Ahora, correcto. Digo, se ve aquí ya con ustedes, con el piso. Pues sí, ¿cuándo le viene usted? No, digo que se ve aquí tú. Si de aquí tú, ¿qué es eso? Sí, me refiero. Dentro de lo que es la visita al piso, pues bueno, antes mirar un poco cuáles son las condiciones y todo eso, pues decía que se ve aquí tú, usted. Pues, bueno, pues... Venga, ya está. Venga, suéltalo ya lo que tengas que soltar. No, no, es que yo estoy trabajando ahora mismo. Entonces, no sé, es un apartamento, una habitación, un salón comedor y cuarto de baño. Pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Perdón? Se ve aquí ya usted con el piso. Es que no le entiendo. Digo, que se ve aquí ya usted con el piso anteriormente. Que si le ha alquilado. Joder. No, no, no le entiendo, ¿eh? No, me refiero que se ve aquí ya usted cuando compró usted el piso o anteriormente usted notó que ya estaba el barrio así. Yo, es que el piso se vende ahora por primera vez, después de la primera compra. Ya, ya, pero se digo que se ve aquí ya cuando usted lo vendió, porque no tenía dinero. No, es que lo hemos puesto ahora a la venta. Ya, pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? Es que se ve de verdad, pero no le entiendo lo que me dice. Me refiero que dentro de lo que es la venta del piso, los 190.000 euros, que se ve aquí ya cuando usted ya lo tenía, o normalmente es que se dieron ustedes cuenta que estaban enganchados al bingo. ¿Que estábamos enganchados? No, me refiero que se ve aquí ya ustedes con el bingo. Ahí, no le entiendo. Y me refiero, no, no se preocupe, ustedes se ponen a vender el piso porque ya lo quieren vender, ¿no? Claro. Por eso, me imagino que a lo mejor por lo típico, porque empezamos a ir al bingo, que si dos cartones, cuatro, y al final nos complicamos la vida y vendemos las cosas. Es que, oiga, que yo lo vendo porque está vacío. No hay ningún otro problema. Ya, que no tiene que ver nada con el bingo ni nada, ¿no? Pues no, al bingo lo juego. Ya, por eso digo. Pero de aquí, por supuesto, cuando estaba el piso normal. O anteriormente usted notó ya que le habían quitado las ventanas. ¿Que le había quitado las ventanas? Sí. Por eso estaba comentando, si hay nueva reforma o nueva reforma, si han quitado ventanas, han puesto co... Por eso le estaba comentando. No, pues está nada más acristalada la terraza. Es lo que le estaba diciendo, porque yo sé por dónde lo tiene usted y por eso le decía que si las ventanas. Pues le digo, es ver aquí ya usted. Es que hay una palabra que usted me dice que no le entiendo lo que me quiere decir. Joder, vaya, vaya, vaya conversación que tenemos, ¿eh? Pues sí, es que yo no le entiendo nada de lo que me está diciendo. Es que, mira, aquí ya cuando usted lo vende o normalmente usted nota que la cosa, digamos, pues bueno, lo vendemos porque lo vendemos, como usted ha dicho, o con una creación independiente que pueda estar justificada como una base 6 en ese aspecto, me refiero a la venta de un piso, y que no es el primer piso que compro por la zona, pero digo que si no... Mire, que yo le vendo porque quiero venderlo, pero no hay otra motivación. Ya, por eso le digo. Pues eso, nada más. Ya, por eso le digo que ya cuando usted ya notaba que lo tenía que vender o normalmente usted se ve forzada por la familia. No me veo forzada, pero bueno, además es que yo no tengo por qué darle a usted esas explicaciones, oiga. Lo siento mucho, pero creo que es una conversación muy absurda. No, absurda no, es que a ver si me entiendo. Yo quiero saber si la persona que me va a comprar el piso, como le estoy diciendo, yo quiero que usted esté bien, que no tenga que venderlo por necesidad. Que no señor, que ya se lo estoy diciendo. No sé, creo que es que no sé a dónde quiere usted llegar. Cocina usted con mucho aceite. Con Javier Cárdenas En cadena vial Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, quisiera hablar por favor con doña Mari Carmen Sí, señor. Es usted, pues muy buenos días. Mire, me voy a presentar, soy el responsable de la compañía eléctrica referente a una reclamación que ha hecho usted sobre unos recibos de luz. Sí ¿Qué es lo que le ocurre a usted, señora? Pues bueno, pues que me parece exagerado, que me pasen uno en noviembre, en octubre, de cuarenta y pico euros, otro en noviembre, de otros cuarenta y pico, luego me pasan uno en diciembre, que me le facturan el treinta de enero, de sesenta y pico, yo creo que ahí hay un desfase enorme, teniendo en cuenta que la subida se corresponde a partir de enero, a mí me han facturado a mi diciembre con una subida que no corresponde. No, 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 ¿cómo que no, 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 no? No, señora, no, a usted no se la ha facturado con ese tipo de subida en los días anteriores, porque estamos hablando de que nosotros hemos empezado a ejecutar este tipo de orden a partir del día uno de enero. Es decir, usted no puede decir que nosotros hemos facturado a partir del día 26, pero lo que no entiendo es que usted se esté protestando cuando usted está consumiendo, porque usted tiene un contador de luz. Sí, creo que tiene un contador de luz, y ¿qué pasa? Que una persona sola que casi no para en casa, un mes consume cuarenta euros, y otro mes consume sesenta y pico... Vamos a ver, señora, lo que no le vamos a poner es un operario nuestro de la empresa, veinticuatro horas en su casa, para investigar si usted enciende la luz o no. Mire, no tenemos nada más que hablar. Sí, 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 quiere hablar con usted, porque ahora mismito tengo aquí un control, que estoy conectando con su casa, estamos viendo cuáles son los volteos que tiene usted conectados, y vamos, estamos viendo... Mire, ahora mismo estamos conectando un momentito, porque estamos viendo el contador. Sí, 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 todo lo que quiera. No, no, todo lo que quiera, todo lo que quiera, no, pero señora, estamos hablando de que usted está protestando por algo injusto, o es que usted quiere que le regalemos la luz a usted. No, 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 perdona, que yo hasta ahora lo he pagado, y no he tenido ningún problema, porque resulta que ahora, con una facturación de un mes, estoy pagando lo mismo que facturaba primero con un mes y medio. No, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Eso es mentira. La mentira, mire, perdone, a usted no le voy a consentir que me falte el respeto, y a mí usted no me llama mentirosa. No, no, ya usted, perdóneme, yo a usted, ni a usted, ni a ningún cliente me atrevo, ni me permito con mi cargo de decirle mentirosa, pero cuando una persona miente, miente. Bueno, pues entonces, mire, yo le estoy mintiendo porque los recibos están ahí, con lo cual, repito, no tenemos nada más que hablar. Una cosa que le voy a decir, una cosa, no, 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 una cosa, oiga, 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 oiga. Oiga, por favor, estoy trabajando, no nos vamos a poner de acuerdo, no moleste más. Vale, pues yo le voy a decir una cosa, como responsable de esta compañía, y teniendo el cargo que me han otorgado en esta empresa, y teniendo el poder, ¿eh?, que puedo dejar a todo Cantabria sin luz porque a mí me da la gana. A mí eso me parece, pues inténtelo. A ver, ¿qué motivos pone usted para cortarme a mí la luz en el momento que yo tengo mis recibos al contado? Vale, vale, usted proteste por esto. Pues luego me tendrán ustedes que indemnizar por cortarme la luz sin motivo justificado. Vale, perfecto. Así es claro que ha sellado. Ahora encima me está usted amenazando. Espere, espere, espere. Y eso no se lo voy a consentir, ni a usted ni a nadie. Está mi responsable. ¿Ni hace usted el favor de darme su nombre? ¿Ni hace usted el favor de darme su nombre? Sí, coja mi nombre, por favor. Sí, don Guillermo Sánchez. Guillermo Sánchez. Director general de toda la luz de Cantabria. Eso a mí me lo ha repartido. Vale, y otra cosa que le voy a decir. A partir de esta noche, señora, por lo tacaña que es usted, la voy a cortar la luz todas las noches. Eso a mí me va a cortar tres noches. Me corta este gana. ¿Y me ha dicho Guillermo qué? Guillermo Sánchez. Vale, muy bien. Una cosa, le paso con el director general mío, director general de Europa. No, mire. No, no, le paso, le paso. No, es que no quiero hablar con usted. No, 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 le paso, le paso. Fuera, fuera, fuera. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Mamá. ¡Ahí va! Dile a tu... Espérate, vamos a llamar otra vez así no lo coge y ya habla tú, ¿eh? En primer lugar. Se van ustedes a la renta. Mamá, mamá, que es una broma. Mamá. Maricarmen, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te está gastando una broma tu hija con todo el cariño del mundo. Que está tu hija. Felicidades. Mira, felicidades. Tu hija, Joisa, que te quiero muchísimo y que, por supuesto, desde aquí, desde el programa, te mandamos un beso muy grande. Venga, muchas gracias. Un besote, Maricarmen. Adiós, Joisa. Adiós. Adiós, bonita. Adiós. Viva Cantabria. Un besote. ¡Viva! Cada mañana Atrévete en Cadena Vial. Cada mañana Atrévete en Cadena Vial. Sí, dígame. Buenos días. ¿Vende usted un aparato de estética? Buenos días. Sí, vendemos la partología de estética. Sí, dígame usted. Bueno, es que estoy haciendo, digamos, un pequeño... Vas consultando un poquito porque vamos a ver, vamos a montar un par de centros y estamos viendo un poquito. Pero una cosa que le quiero comentar. ¿Verdad que ya usted ya con los aparatos o no? Perdón, le escucho muy... Sí, me refiero, digo que se empieza aquí ya a ustedes con los aparatos. Es que no le entiendo. No, es que le estoy colocando un daqui tú, por eso le digo que a lo mejor es que no me entiende por eso. Dígame usted. Vamos a ver, digo que se empieza aquí ya a usted con los aparatos cuando los tienen. ¿Qué hacemos con los aparatos? No, 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 no. Digo que se empieza aquí ya a usted con los aparatos cuando ustedes los tienen en catálogo. Pues perdóneme, pero yo sigo sin entender y lo que usted me quiere decir. No se preocupe, vamos a... No se preocupe muchas veces los teléfonos, ¿verdad? Y luego que encima le estoy colocando un daqui tú fresquito muy rico, pues a lo mejor llega un momento que... Vamos a ver, me refiero, los aparatos son nuevos los que usted tiene. Hombre, claro, claro. Correcto, por eso le digo. Entonces, lo que le quería comentar es que se empieza aquí ya a usted cuando los venden. Claro que sí, sí. ¿En qué sentido? Es que no le entiendo, ¿qué hacemos cuando vendemos los aparatos? No, 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 no. Me refiero que... Perdóneme. Dígame, dígame, dígame. No, no, que yo he entendido... Que usted le preguntaba que qué hacemos cuando vendemos los aparatos. Pero que no entendía yo. No, 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 me refiero que dentro de lo que es la venta de este tipo de aparatos, que por supuesto me imagino que usted nos hará una demostración de cómo funcionan. Hombre, por supuesto. Correcto. Es lo que le quería comentar. Se hace un curso de formación. Correcto, muy bien, muy bien. La máquina computógica, usted sabe que es una máquina que, bueno, es delicada en el sentido de que... Venga, ya está, sí, ya te he colocado tres. Te he colocado ya tres de aquí, tú no te das cuenta que no. No, no. No, por eso le digo. Mira, me refiero, es que le estaba comentando a mi mujer, que la tengo aquí delante. Digo que se puede aquí ya usted cuando ustedes ya lo enseñan. Sí, dígame. Perdón, se me ha cortado, ¿eh? No, es que no lo entiendo bien. Es que no sé si es que yo no estoy bien ubicado, no entiendo lo que usted me quiere decir. Nosotros somos una empresa... Sí. ...de aparatología, estética y calificación, ¿eh? Sí. Nosotros distribuimos a nivel de todas las páginas. Ya, 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 ya. Y otra cosa que le quiero comentar, y es que ya cuando ustedes ya, digamos, ya lo gestionan, o normalmente ustedes ya crean, digamos, este tipo de creación de documentación a raíz de una base, digamos, como enfoque. Bueno, nosotros le damos de todo tipo de información. Usted va a estar completamente informado y una chica que es la que se encarga de, digamos, un pequeño curso de formación de la máquina, donde se le explican y se le va a asesorar sobre todo de, bueno, de trabajo, parámetros para la máquina, todo, ¿eh? Sí, vale, perfecto. Pues me interesa que nos pongamos en contacto. De todas maneras, ¿da aquí tú o no? ¿Cómo, perdón? Que si da aquí tú. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? Digo que si da aquí tú. Sí, ¿me oye? ¿Oiga? En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas.